Buenos días, tardes, noches o a la hora que lo estés viendo, profe. ¿Cuál es mi nombre? Mariana. Mi nombre es Mariana Montañez y la exposición de hoy va a ser... La inversión de los valores. Bueno, todo esto comienza con Nietzsche. ¿Sí se dice Nietzsche? Nietzsche. 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 Con Nietzsche. Y su teoría sobre que Dios ha muerto. Y que básicamente todos los judíos o cristianos eran los despreciadores del cuerpo. Y su teoría sobre el superhombre, no Superman, sino como un hombre más evolucionado y más como autosuficiente. Comparado con el humano de ahora o podríamos decir los judíos o los cristianos que le tienen un tipo de resentimiento a la vida. Y él básicamente hablaba de que el hombre es como un tipo de puente hacia el superhombre. ¿Y quién era el superhombre? Ya te explico. Y bueno, con respecto a esto, sobre que el superhombre iba a ser como la nueva esperanza después de que Dios haya muerto. Espérate, o sea, que el superhombre era el que vino después de que Dios murió. Algo así. Y él hablaba sobre que hay que liberarse de los valores viejos y crear nuevos. Y básicamente hablaba sobre que el superhombre, a diferencia de los despreciadores del cuerpo, era la nueva esperanza de vida. Como lo que da sentido a nuestra vida. ¿Lo que viene después de la muerte? No. ¿Lo que viene antes de la vida? No. ¿Lo que viene después de la vida? No. ¿Durante la vida? ¿Lo que viene durante la vida? Mira, básicamente Nietzsche decía que... Bueno, básicamente hablaba sobre que la vida tiene dos sentidos. Uno, siendo el superhombre. O dos, queriendo ser como el superhombre. Y también hablaba sobre algo llamado el eterno retorno. Lo cual implicaba vivir y vivir y vivir y nunca alcanzar un estado como de paz. O sea, de descanso. Él dividía a las personas en dos grupos. Los que son capaces o los que no son capaces de querer el eterno retorno. Y francamente el eterno retorno es una verdad bastante terrible. O sea, no, no es una verdad, es una teoría aún. Pero es algo bastante terrible. Ya que implica nunca alcanzar el sentido de la vida. E implica que la persona que lo viva o lo pase, viva esquizofrénicamente. Entre como un bucle entre acontecimiento y sentido. Ya que el sentido siempre está más allá y nunca se alcanza. Y bueno, básicamente el superhombre es alguien aislado, autosuficiente. No se avergüenza de sí mismo. Es capaz de crear sus propios valores. Dando sentido a su vida desde sí mismo. El superhombre no quiere nada más que esta vida. Él goza con el eterno retorno. Ama vivir miles de veces la misma vida. O lo amaría. Algo así. ¿El superhombre era gay? No era gay. No se avergüenza de sí mismo. Entonces podría ser gay. Y básicamente había cinco características que definían al superhombre. Cuéntanos Mariana. ¿Cuáles son las cinco características que hacen al superhombre para ser superhombre? ¡Ya te lo explico! La libertad respecto de la moral de esclavos. O sea, no esclavizarse por un dios o vivir con resentimiento a la vida. Dos, fidelidad al sentido de la tierra. Tres, la creación de nuevos valores que superen a los viejos. Cuatro, el dominio sobre su vida y su destino. Y cinco, posee el eterno retorno. Amor a la vida. El superhombre no es un hombre ni castrado ni domesticado. ¿O sea, era un animal? No, no es. O sea, a la suerte que no... No, lo es. Ah. Y a diferencia de los despreciadores del cuerpo, acepta plenamente sus instintos. Y vive con la intención de ser el amo exclusivo de su vida y de su libertad. Básicamente es un hombre pleno que ha conseguido superar su propia mediocridad por sí mismo. Dominarse a sí mismo. Ya que la religión amarga al humano. Y Nietzsche decía, yo no quiero otra vez la vida. ¿Qué me hace mantener la mirada? El mirar al superhombre que afirma la vida. Gracias, gracias, gracias. Nietzsche odiaba a la gente que era básicamente, totalmente diseñada por la sociedad. O sea, odiaba a los humanos. No. Odiaba a los niños. Odiaba al alemán. Era trazado, derecho, decente, cristiano. Ah, etcétera, etcétera. Todo hecho a base de las cosas que le predica la sociedad. Gracias por tu claración, Adriana. 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 Y creó un libro llamado La geneología de la moral. Adriana, ¿de qué trataba el libro? ¡Buena pregunta! Señor. ¿Ignorante anónimo? Pero francamente no tengo ni idea. Pero sé que básicamente trataba sobre la búsqueda de los orígenes de la moral. Y finalmente Nietzsche nos dice que los judíos invierten el código moral aristócrata. Diciéndolos bien. Han sido los judíos los que, con una consecuencia lógica aterradora, se han atrevido a invertir la identificación aristocrática de los valores. Y creo que esto es todo. Básicamente la inversión de los valores. Ahora, sobre el superhombre creando valores para sí mismo. Reemplazando a los anticuados anteriores. Haciendo unos nuevos más adecuados para nuestro nivel. Bueno, no para nuestro nivel, sino para el nivel del superhombre. Que probablemente nunca lleguemos a rozar ni los talones. Pero bueno, eso ha sido todo por el video exposición de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, o hayan entendido, o lo que sea. Y esa es mi explicación sobre la inversión de los valores. Nos vemos después, sin del comunicado. Bye.